Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gol por Gol América. A través de Fox Deportes, gracias por estar con nosotros en este día miércoles con mucha información, mucha previa de partidos de selecciones nacionales. Hay bastante para compartir con ustedes, les saluda Mauricio Caguas, Neptaliballe, ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Mauricio, un gusto acompañarlo, igual a todos ustedes que siempre están pendientes de Gol por Gol América, prepárense porque tenemos dos horas completas, llenas de información, correspondiente claro a lo que significa la fecha FIFA, recordemos que estamos en plena fecha FIFA, así que hay amistosos internacionales, juegos de eliminatoria y Liga de Naciones de CONCACAF, pero eso no quiere decir que no hay información de ligas, hay información y ojo, incluso actividad de copa en uno de los países de Centroamérica, así que pónganse cómodos que tenemos mucho que compartirles. Y vamos a comenzar con lo que les hemos contado desde ayer, el escándalo que ha explotado en Panamá por supuestos amaños de partidos. Esto no es nuevo, justo como lo platicaban NEPTA y Felipe, es una situación compleja y pero que de la que se viene hablando no solo en Panamá, sino que en varios países de la región. Vamos a recordar lo que dijo hace un año, Gary Stempel. Gary Stempel es el técnico de San Francisco con una tremenda trayectoria de trabajo en el fútbol panameño. Y en esa entrevista, en esas declaraciones de hace un año, ya denunciaba públicamente amaños en la liga de Panamá. Veamos y escuchemos. Técnico del San Francisco, profe, hoy un partido donde San Francisco llegó mucho, la pelota no quiso entrar al final, sus valoraciones de este compromiso. Ah, sí, pero vimos un Chiriquí diferente, ¿no crees? Me pareció el equipo de Chiriquí, bueno, venía de perder 4-0, ¿no? No es un partido que fue arreglado, amañado, ustedes no hablan de esto, y hoy jugaron un día, regalan 3 puntos al equipo de Kai, se habla de amaño de partidos, que es un escándalo, la prensa se queda calladito, la liga ya no tiene credibilidad, y viene hoy mismo y juega Chiriquí como se debe jugar todos los partidos, pero ¿cómo puede ser que una semana lo hace y el otro no? Ustedes mismos no tienen una responsabilidad, tenemos más de un año de amaño de partidos, más de un año, y las autoridades solo salen con comunicados, si saben quién está arreglando esto, este es un crisis que está sufriendo el fútbol panameño, por favor, haga algo. Profe, dale, no, diga y sígalo. Sí, o sea, es un tema complicado, ¿cómo se puede solucionar? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Si está en la fiscalía, tenemos nombres, nosotros metidos en este asunto, sabemos quién son, porque la palabra corre, ¿cómo es posible que vamos a dejar que la fiscalía, que vamos a tomar un año, dos años más, para que sale esto, y sabiendo que la misma persona involucrada en esta, siga haciendo la misma cosa, en realidad queremos eso, y la semana pasada fue la más clara, todo fue anunciado ante el partido, todo salió como en el partido, y ahora ¿qué? No hombre, estoy a parar un juego de la prom, porque hubo esas sospechas, no, eso no puede seguir así mismo, este es un crisis del fútbol panameño, y las autoridades no tiene la valentía para hacer lo que tiene que hacer, esto es, ya, y te voy a decir, hablando con el mismo técnico de Chiriquí, ahora mismo, y él dice, si ustedes hacen eso de nuevo, yo me voy, él sabe, todos nosotros sabemos, ya, muchas gracias por la entrevista, gracias profeta, repetimos, esas declaraciones de Gary Stempel fueron hace un año, justamente, en la Liga de Panamá, después de un partido con su equipo San Francisco, y es bastante directo, y él lo dice, claro, nosotros que estamos adentro de esto, dentro del fútbol, conocemos a las personas que están involucradas, y claro, desde entonces, se abre esa investigación, ya venía la investigación también, nos imaginamos que las personas que están metidas dentro del fútbol, también colaboran a la investigación, y ya tenemos parte de los resultados, que son justo, Mauricio, los arrestos que anunciábamos ayer. Y lo que nos lleva a concluir que esa declaración contundente de Gary Stempel no quedó allí nada más, sino que las autoridades, que probablemente ya estaban investigando, siguieron investigando, y ya cuando estaban seguros, comenzaron las detenciones. El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, habla sobre estos resultados que están teniendo, producto de las investigaciones, por lo que, por ahora vamos a decir, supuestos amaños de partidos. Veamos. Hace más de un año, la Federación Panameña de Fútbol, en una conferencia de prensa, habló sobre algunos casos que se estaban dando, y dijimos, efectivamente, que la Federación iba a interponer todos los recursos que tuviera su haber para garantizar la integridad de nuestras competencias y el juego limpio. Si bien es cierto, en el camino hubieron muchas denuncias públicas y muchas preguntas, y la Federación guardó silencio muchas veces, era porque a través de la unidad de fuerza de tarea conjunta que tenía la Federación en la que participaba la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea, FIFA, y el Ministerio Público, había que mantener la confidencialidad de aquellas investigaciones. Hoy se dan los primeros pasos en esta investigación y empieza, como dijo el señor fiscal, esta tarea de acabar de una manera importante este delito, como decimos en Panamá, puede ser la punta del iceberg. Nosotros nos mantenemos apoyando al Ministerio Público y a la Fiscalía con las necesidades que tengan por parte de la Federación. Nosotros no somos parte conocedora del expediente, más que unos facilitadores de lo que necesiten para que ellos cumplan su trabajo. Quiero agradecerle a la Fiscalía y a la Policía Nacional públicamente, también por el esfuerzo que sé que le han dado a este operativo, a esta investigación, y que se pueda combatir de una manera ejemplar y mantener, como queremos siempre, el fútbol limpio y transparente. Para nosotros, nuestra competencia y la integridad de la misma es sumamente importante. Así que, nuevamente agradecido al señor fiscal, al señor comisionado y a todos los medios. La Federación Panameña de Fútbol luchará siempre por la integridad y la limpieza de su competencia. Y este es el comunicado que publicó la Liga Panameña, que es una entidad aparte a la Federación Panameña de Fútbol y esto fue lo que ellos han escrito y han compartido luego de conocer los arrestos registrados por supuestos amaños tras una investigación. La Liga Panameña de Fútbol está muy satisfecha con el trabajo realizado por la Procuraduría General de la Nación, gracias al apoyo de la Federación Panameña y todos los clubes en la Operación Garra, con el objetivo de erradicar prácticas perjudiciales que afectan el fútbol de manera global. La Liga Panameña, la Liga Panameña de Fútbol y sus clubes han brindado colaboración e información relevante a la unidad de integridad de la Federación Panameña de Fútbol. Además, se rechaza categóricamente estas prácticas y se resalta que se ha mantenido una campaña activa promoviendo el juego limpio, tanto dentro como fuera de la cancha en pro del fútbol nacional. Hoy, como resultado de dichas investigaciones, se ha producido un hecho histórico en nuestro fútbol con la detención de varios jugadores y un ex jugador, quienes están sujetos a una investigación penal ante la Fiscalía de delincuencia, contra la delincuencia organizada. La Liga Panameña de Fútbol destaca que seguirá apoyando a las autoridades para erradicar esta práctica que atentan contra el fútbol. Sí, bueno, ahora ya no podemos hablar que solo son comunicados, sino que han pasado ya a la a la acción, a detener y someter a los detenidos al al juicio y ser el juicio el que determine la culpabilidad o la inocencia de los señalados, Néptar. Tal cual, y justo lo señalábamos ayer con Felipe, obviamente la noticia como tal es un balde de agua fría para el fútbol panameño, porque eso pone en duda incluso lo que ha pasado en los últimos años en el torneo local, no solo con títulos, sino con descensos, clasificaciones a competencias internacionales, lo que ustedes quieran. La noticia como tal representa un golpe muy fuerte para el fútbol panameño. Sin embargo, dentro de lo negativo, se puede encontrar algo positivo. Y Mauricio señalaba un detalle hace poco cuando mirábamos las declaraciones de Gary Stempel. Gary Stempel fue directo ante los medios, ante el público en general, y acusó que desde su punto de vista habían amaños de partido. Y él dijo, dijo, yo que estoy dentro, conozco personas. Nos imaginamos que fue citado a parte de las investigaciones para brindar su punto de vista y demás. Y lo decimos de esta manera, porque de repente en la región han sucedido cosas similares, donde técnicos han alzado la voz, han dicho que de repente hay prácticas extrañas, insinuando amaños de partido, y nadie dice nada. Las autoridades correspondientes se tapan los ojos y como que no sucediera nada. Entonces, en ese sentido, aplaudir a la Federación de Panamá, porque hizo caso a todos los señalamientos que se estaban haciendo de manera pública, y realizaron las investigaciones encontrando resultados. En este caso, lamentablemente, resultados negativos. Sí, como lo dijo Stempel. No, él dijo, todos sabemos quién es, todos sabemos quién es el que anda. Se refería a una persona como el cabecilla de toda esta organización, y él dice, todos sabemos quién es. Lo dijo varias veces en su declaración. Pues por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este caso que se lleva a cabo allá en Panamá, y que tiene al fútbol de su liga, envuelto en una tremenda, tremenda, bueno, los ha manchado completamente, pero para limpiar, pues hay que hacer lo que están haciendo. Pasemos ahora a Costa Rica, se está jugando la copa en Costa Rica, se juega torneo de copa, hay algunos países centroamericanos en los que sí se disputa este torneo, y Guadalupe recibió al herediano, y atención que Guadalupe se va a quedar con el triunfo, este es el 1-0, Abner Herrera al 73, marcaba el primero. Ahí está la repetición de la jugada, ya con el partido avanzado, la recepción se perfilaba de pie a mi izquierda, y en el rebote aparecía Herrera para definir, así Guadalupe estaba ganando y estaba dando la sorpresa, porque sí, herediano se presentaba como favorito, es cierto, herediano no utilizó a su equipo titular, pero bueno, ya es un asunto del técnico, no hay excusa alguna que valga. Llegaba después el 2-0, René Miranda al minuto 87. Y con esto, Guadalupe va dejando en el camino al herediano en este partido por la Copa de Costa Rica. Sería bueno que los demás países centroamericanos jugaran copa también. Juega Copa Nicaragua, sabemos que juega Costa Rica, y paramos de contar, ¿eh? Es correcto. Sí. Y de repente son intermitentes en algunos lados, en Honduras hace algunos años había, se dejó de desarrollar. El asunto es que en Costa Rica le están intentando dar importancia. Creo que hay un punto donde tampoco, a ver, porque hay Copa de Costa Rica, Recopa, que Supercopa. Bueno, quedémonos con la Supercopa. Digo yo, ¿para qué Recopa? Solo la Supercopa de Costa Rica. Ah, porque juegan, eh, juntan dos campeones, como son dos torneos, y lo usan como pretemporada. Eh. No está mal desde el punto de vista de pretemporada, está bien. Hay que, hay que, hay que dar trofeos, hay que dar trofeos. O sea, yo me quedo, yo me quedaría con los dos títulos de liga por temporada. Sí. Una Supercopa y la Copa de Costa Rica. La Recopa, gracias por participar. Al menos eso es lo que yo haría. Por cierto, hablando de la Copa de Costa Rica, hoy se juegan los otros partidos de cuartos de final. Punta Arenas se va a enfrentar a Guanacasteca en una de las llaves. A la Juelense se verá las caras contra escorpiones. Obviamente los manudos se presentan como favoritos para clasificar a la siguiente etapa. Y Zapriza se enfrentará a Santos de Guapiles. Esos son los partidos programados para la Copa de Costa Rica. Claro, sabemos que en este momento del torneo como tal, de la copa, pues no cuentan con los seleccionados, porque justo están con la selección de Costa Rica. Pero es buena actividad, porque no se detiene, puedes utilizar a otros jugadores. Correcto. Y qué bien, qué bien que organizan el torneo de copa. Te imaginas una recopa centroamericana. Así, un torneo de una semana, diez días en una sola sede, también en pretemporada. Suena bien, ¿verdad? Pero para eso, los demás países deben jugar torneo de copa. En Honduras, por ejemplo, a duras penas logran armar el calendario para un torneo de liga. Imagínense si le ponen copa, se vuelven locos los directivos. Les pega algo, hay que ponerle suero. No vamos a poder, van a decir. No te rías, ¿sabes que es cierto? ¿Sabes que es cierto? No es mentira. No, no, es cierto, muy cierto. No, no aguantan, no aguantan. Pero bien, vámonos a la pausa, no nos cambie. Cuando regresemos, hablamos de la selección catracha, ya que toqué el tema de la Liga de Honduras. La escuadra hondureña está concentrada, tiene partidos en Nations League. Ya le contamos. Continuamos, continuamos con más de Gol por Gol América. Y nos metemos de lleno ahora el tema de selecciones, tomando en cuenta que estamos en plena fecha FIFA. Obviamente las selecciones están trabajando de cara a sus diferentes partidos que van a afrontar. Esto no solo requiere trabajo táctico, trabajo dentro del campo, sino también algunas actividades que pueden ayudar incluso al equipo. Justo la selección de Honduras realizó una visita social ayer, hablando del cuerpo técnico, jugadores. Justo veamos imágenes de esta visita que repito, realizó la selección nacional de Honduras. Lo hizo exactamente al Instituto Juan Aleclerc. Hace algunos días había ido Reinaldo Rueda y prometió que iba a volver, pero que lo iba a hacer con los jugadores y cumplió la promesa. Y ahí estuvieron los jugadores acompañando a estos niños, jóvenes, para estrechar esos lazos. Y así se preparaban, justamente para recibirlos. Correcto. Y a ver, este tipo de cosas, incluso a los propios futbolistas le sirve para quitarse un poco ese detalle de la concentración como tal a nivel deportivo. Ahí está. Lo podemos ver a los jugadores ya en el instituto cuando llegaba. Sí, viendo todos los dibujos que hicieron los niños para ellos. Sí. Con eso fueron recibidos. A ver si se reconocían. Y ahí incluso tarjetas, ahí está Menjibar, Marcelo Santos. Allí faltaban todavía, creo que ahí faltaba Luis Palma, que estaba llegando justamente ayer al país. No se había incorporado, pero digamos que ahí ya estaban la mayoría de los seleccionados para ser parte de este bonito evento. Cosas que deben animarlos, darle esa confianza para el el viernes. Y entregar entregar ese ese poquito de aprecio y de amor para los niños del Instituto Juana Leclerc. Y siguiendo con el tema de Honduras, la selección Catracha, bueno, está con sus entrenamientos. Ayer hablaron en conferencia de prensa Joseph Rosales y Carlos Pineda. Son dos partidos bien importantes para la selección hondureña. Veamos cómo lo van enfocando los jugadores ya con un par de días de trabajo. Bueno, la verdad que gracias a Dios estoy pasando un buen momento. Creo que es uno del mejor año, por decirlo así. Y nada, estoy aprovechándolo y espero que lo que estoy haciendo en mi club lo pueda traer aquí a la selección y aportarlo. Todos los equipos son difíciles, ¿no? Somos once contra once y pues nada, nosotros ya hemos visto algunos videos de ellos. Hoy posiblemente trabajemos para contrarrestar las fortalezas de ellos y nada, nosotros estamos enfocados en trabajar y hacer las mejores cosas. Bueno, la verdad que sabemos que las dos selecciones a las que nos vamos a enfrentar son de condiciones físicas, ¿no? Por su estatura y nada, tenemos que estar concentrados, cortar la jugada y todo. Felices por estar aquí en estos compromisos de la selección. Sabemos que son compromisos difíciles y el equipo está, bueno, mentalizado y comprometido a hacer unos buenos partidos, porque al final es lo que, por eso nos reunimos, por eso trabajamos y esperamos poderlo plasmar dentro de la cancha. No, son lindas oportunidades, la verdad que se toman con mucha responsabilidad el voto de confianza de tenerlo aquí el profesor. Y bueno, la confianza también hay que respaldarla haciendo las cosas que uno sabe, pues, jugar bien y dar todo por la selección. Y al final estos son torneos importantes también, se suman al ranking FIFA, no son rivales fáciles, son partidos complicados y para eso hay que estar preparado, hay que entrenarse bien y estar listo para las oportunidades que uno nunca sabe. Bueno, el fútbol de ahora es de mucha táctica, es complicado, los rivales se te pueden encerrar atrás, tienen muchas cualidades, ellos son rápidos, son fuertes, tienen buenas transiciones, entonces al final sí lleva un estudio, no solo es de presentarse al partido, sino también preparar el juego, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, por qué parte podemos entrarle, por qué parte podemos hacerle daño y a partir de ahí preparar nuestro juego, saber cuáles son los momentos del partido que podemos aprovechar para anotar los goles que al final son los que anotan el partido. Bien, ahí estaban las declaraciones por parte de algunos jugadores de la selección nacional de Honduras que se preparan para afrontar dos partidos como local en la Liga de Naciones de la CONCACAF, primero contra Trinidad y Tobago y luego contra Jamaica. No podemos negar que en la previa, el partido más complicado en el papel, repito porque siempre hay que jugarlos, es contra Jamaica, por los jugadores que tiene, por la selección como tal, más allá de lo que ha pasado recientemente con los problemas internos, pero en el papel, repito, el papel o el rival más complicado es Jamaica. Sin embargo, el primero es Trinidad y Tobago y hay que preocuparse por Trinidad y Tobago. ¿Por qué no mamá? ¿Por qué preocupación? ¿Por qué la selección catracha se va a preocupar por Trinidad y Tobago? Aclarame eso. Primero que todo, porque en este momento Honduras no está para ver de menos a nadie. No, no, yo estoy de acuerdo, pero yo lo que quiero saber es que me expliques, porque acabas de decir, Honduras debe tener cuidado con Trinidad y Tobago. ¿Qué trae Trinidad y Tobago? Es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que trae? Tiene algunos jugadores... A ver... Con experiencia. A ver... Veamos justamente la convocatoria de algunos de sus futbolistas, algunos que incluso son reconocidos en el área centroamericana, un jugador que pasó por Sapris y que actualmente está por Municipal, sólo para comentarles su nombre. Ok. Pero ahí está la convocatoria de la selección de Trinidad y Tobago, los guardametas Denzel Smith, Aaron Elnir y también Christopher Brigitte. Los tres juegan en Trinidad y Tobago, a nivel local. Los defensores, este lo conocemos, ¿eh? Sí, Aubrey David, claro. Aubrey David. Pasó por el Sapris, actualmente en el Municipal. Sí, fue en la región, o sea, no está jugando en la Liga Premier. Yo cuando dije que se tenía que preocupar a Honduras, no me refería al plantel de Trinidad y Tobago. Ah, ok. Ya vamos a hablar de eso. Ok. O sea, lo que señalo es que Honduras no está en este momento para ver de menos a nadie. Seguime contando, tal vez me convencés. Dale. No, no. Justin García, Leland Usher, Alvin Jones, Shannon Gómez, también Andy Raymond y Tristan Hodge son los defensores, los mediocampistas. Tenemos a Rampersad, Phillips, Gilbert, Moquette, Powert y también a Stephen Jatz y los delanteros Rion Moore, Ria Gil, Zaya Lee, también tenemos a Ryan Telfer, a Nathaniel James, a Kevin Wadley y también a Aubrey. Esa es la convocatoria de Trinidad y Tobago. Varios jugadores que forman parte de la liga local y con respecto a los extranjeros hay incluso algunos que forman parte de categorías inferiores en Inglaterra. Ok. Está bien. Honduras no está para confiarse ante ningún rival. A eso, te doy esa parte. Correcto. Te doy esa parte. Yo no estaba diciendo, o sea, a nivel de plantel, Honduras es superior a Trinidad y Tobago, a nivel de jugadores. Ok. Sí. Yo, en esto tenemos que estar muy claros, viendo la selección hondureña, si Honduras no es capaz de lograr ganarle a Trinidad y Tobago el próximo viernes, a un año del inicio de la eliminatoria, Honduras está en serios problemas. Porque será el indicativo que, luego de un año de trabajo de Reinaldo Rueda, se habrá avanzado muy poco. O nada. O nada. Entonces, para Honduras, y qué bueno porque viendo las declaraciones de los jugadores lo tienen muy claro, para Honduras estos dos partidos significan más que los tres puntos que acredita por ganarlos. Significa ganar confianza. Significa mostrar que todo el trabajo de un año comienza a rendir frutos. Porque no se nos debe olvidar que estos rivales que tendrá Honduras enfrente podrían ser rivales ya en la eliminatoria. Se gastó aquel discurso de que, ah, Canadá, Estados Unidos y México ya tienen cupo ganado. Así que va a estar facilito. Y así como lo dijeron los catrachos, va a estar facilito. Seguramente lo pensaron en Costa Rica, seguramente lo pensaron en Jamaica, seguramente lo pensaron en Panamá. Y al final del día, sí, hay tres cupos directos. Los otros dos son repechaje y el repechaje no va a ser cosa tampoco sencilla. Entonces, para Honduras estos partidos van más allá de solo ganarlos. Porque claro que es importante ganarlos, pero más allá de los tres puntos hay otras cosas que va a poder recolectar el técnico y que le va a servir en este proceso por volver a un mundial para la selección catracha. Coincido totalmente en el sentido de que estos dos partidos es para mostrar un avance a nivel futbolístico. Porque no me van a dejar mentir. El recuerdo más emocionante o más positivo que tenemos de Honduras de manera reciente es esa llave de cuartos de final en la pasada Liga de Naciones de la CONCACAF, que estaba en disputa, el boleto de la Copa América, etcétera, etcétera. El partido de ida que Honduras lo gana 2 a 0 y luego lo que pasó en el Azteca con Iván Bartó en los últimos minutos, etcétera, etcétera. Ese es el recuerdo más positivo que tenemos recientemente. Pero no me van a dejar mentir. Ese es un caso aislado. Lo normal con Honduras en los últimos años es que sufra contra rivales más complicados. Porque sí, como local ha logrado ganar en Liga de Naciones. Justo el grupo que le tocó en la pasada división de la Liga de Naciones fue bastante accesible y como local fue superior en el inicio de la eliminatoria también ganó. Pero repito, los rivales eran accesibles. Pero cuando Honduras en los últimos años se ha enfrentado a rivales complicados, le ha faltado. Repito, lo de México es una excepción a la regla en los últimos años. Entonces, estos dos partidos obviamente que son clave para mostrar ese avance futbolístico, pero también no nos debíamos de la competencia de la Liga de Naciones. Si a Honduras se le ocurre tropezar en uno de estos dos partidos, se complica en el simple hecho de clasificarse a cuartos de final. Y créanme, para selecciones como Honduras, Costa Rica, este tipo de torneos, Liga de Naciones, Copa Oro, tiene que verse como el campeonato que se puede ganar. Ir al Mundial es un objetivo y es un logro y se festeja obviamente y se disfruta y se busca hacer historia en la Copa del Mundo, listo. Pero tenemos que ser realistas y este tipo de torneos son las que las selecciones centroamericanas pueden aspirar a ganar. Levantar un título, el fútbol se trata de levantar títulos. Entonces, pensando en este campeonato, si a Honduras se le ocurre tropezar jugando estos dos partidos como local, se complica. ¿Por qué? Porque el formato es extraño, ya lo CONCACAF lo hizo así. En el sentido de que hay seis rivales o seis equipos en un grupo y una selección va a enfrentar solo a tres y a una de esas tres selecciones lo va a enfrentar dos veces. Cosa de CONCACAF. Por ejemplo, en ese mismo grupo está Nicaragua. Y vean, si vamos a ver el calendario de Nicaragua, Nicaragua puede hacer nueve puntos por los rivales que tiene. Sí, puede hacerlo. Entonces, si tropieza Honduras, por ejemplo, jugando como local, le toca cerrar en Kingston, donde nunca ha ganado, y de repente se queda sin opciones de clasificar a cuartos de final. Ahí está. Digo, no sé. Solo para tomarlo en cuenta. Porque de repente... No va a pasar eso. Honduras va a ganar los dos partidos. Yo creo que sí. El registro de Reinaldo Rueda jugando en el Chelatocles Stadium es impecable. Cierto. Jugando en el Chelatocles. Por eso, que ni le digan al propio Rueda que se va a mover. Ahorita no lo mueven con nada del Chelatocles. Y los dos rivales más fuertes de entrada los va a recibir en casa. Cierto. Entonces, puede tener un inicio que lo impulse de cara a los restantes partidos que le van a tocar en octubre. Son dos partidos en septiembre, dos partidos en octubre, y después veremos si Honduras pasa o no para la fase de cuartos de final. Pero ahí está. El reto para Honduras, repito, no solo se resume en sumar tres puntos, que es bien importante, sino que esto le traerá otros beneficios a un proceso de Reinaldo Rueda que todavía no termina de convencer. Y ese es un reto que tiene el profe. Ya más de un año. Y ya es momento de comenzar a ver una selección estructurada y que sepa lo que tiene que hacer. No solo en casa, sino que también de visita. Creo que en resumen, entonces, ¿a qué debe aspirar Honduras? A ganar los dos partidos. Sí, a ganar todos los partidos. No, claro. A demostrar que está para ganar todos los partidos. Pero hablando de estos dos duelos, en esta fecha FIFA es, tiene que aspirar a ganar los dos partidos y a convencer con su fútbol. Vamos a eso, porque a veces se gana un partido y no se gusta nada con el desarrollo. Entonces, Honduras, ¿a qué debe aspirar? A quedarse con los seis puntos, pero a convencer con su fútbol. Esa tiene que ser la aspiración del equipo Catracho en esta fecha FIFA. Vamos a ir a la pausa comercial. No nos cambie. Cuando regresemos, la selección de Costa Rica también se está preparando para esta Nations League. Esta vez sí les tocó disputar la fase de grupos. Panamá los mandó a la fase de grupos y Panamá está esperando tranquilamente en noviembre a los clasificados. ¿Qué hace Costa Rica? Bueno, ya le contaremos. ¡Vamos! 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 Se está preparando también la selección de Costa Rica para sus partidos de Nations League. Ya sigue el profe Alfaro, que se le va a rifar ahora allá en Paraguay, a ver cómo le va. Pero bueno, Costa Rica se queda con su interino, director de selecciones, que estuvo incluso antes de que llegara Alfaro. Así que me parece que este cambio en la dirección técnica, por ahora Costa Rica lo maneja bien, esperando a ver qué es lo que sucede. Uno de los convocados, Joel Campbell, brindó declaraciones justamente al momento de llegar a su país para incorporarse a la escuadra TICA. Sinceramente siempre me he encontrado bien y tranquilo. Yo sé que las críticas eran más que todo porque jugaba en la liga. Entonces a mucha gente no le gustaba eso, pero bueno, yo siempre he sido una persona tranquila. Ahora que Joel sale ahora todo cambia, pero no, yo sigo igual. Y nada, disfrutando del fútbol como siempre lo he hecho, disfrutando de las bendiciones que me ha dado día con día. Y nada, disfrutando de jugar en Brasil. No hay muchos ticos que han jugado en Brasil. 217 millones de habitantes creo que tiene Brasil. No sé cuántos millones de jugadores y que se fijen en un jugador tico para reforzar un equipo de primera división de Brasil. Es algo que a mí me llena de orgullo y lo disfruto. Obviamente también me dolió, me dolió dejar la liga porque estaba disfrutando. La verdad que la afición se comportó conmigo increíblemente. Don Joseph, los entrenadores, tanto Andrés como el profe Guima, los compañeros. Y no fue una decisión sencilla porque, bueno, mi familia también ya estaba acomodada. Mis hijos estaban acomodados, estaban disfrutando del liguismo. Ir al estadio, bueno, ellos estuvieron ayer ahí en el Clásico y nada. Yo eso también lo extrañaba, pero bueno, al final son decisiones que uno tiene que tomar y no le puedo decir que no a un fútbol brasileño. El fútbol es impredecible, la verdad. En el fútbol no se puede pensar como a largo plazo. Yo pensaba que iba a disfrutar de la liga los tres años de contrato que tenía y en el primer año me salió la oportunidad de irme a Brasil cuando tampoco lo pensaba. Entonces, bueno, al final yo creo que es disfrutar del presente, disfrutar el día a día, disfrutar de este don que Dios me dio. Disfrutar al máximo y dejar todo en manos de él para lo que viene en el futuro. Bien, ahí estaban las declaraciones de Joe Campbell. Es bastante directo cuando dice que todo lo que se hablaba alrededor de él era porque vestía de rojo y de negro, porque estaba en la Liga Deportiva de la Valencia. Sí, claro, entonces los del Zapriza le tiraban. Me imagino que hubiese sucedido algo similar si se ponía la camiseta del Zapriza. Bueno, no sé qué tanto era así, ¿verdad? Ya nos daremos cuenta ahora que... Me parece, y con todo respeto para los aficionados, en realidad parece tonto que cuando un futbolista se pone la camiseta de la selección lo sigan viendo como que fuera de otro equipo. Cierto. Es absurdo. O sea, Joe Campbell ha sido un futbolista que pone el nombre de Costa Rica en alto. Entonces viene un aficionado y le va a tirar porque es que juega para los manudos y yo soy morado. O sea, honestamente se ven bastante, bastante limitados en cuanto a criterios. Yo entiendo lo del fanatismo, pero hey, en la selección de Costa Rica y en la selección tienen que estar los mejores. Tal cual. Deben estar los mejores. Y cuando tenés a Joe Campbell, que es un veterano, de acuerdo, que seguramente no va a estar en el nivel que tenía hace 10 años, normal, pero que todavía puede aportar equilibrio, madurez, enseñanza para los jóvenes, porque esta es una selección en cambio, hay una transición hacia una nueva generación. Ocupas estos elementos que le aporten al más joven. A los más jóvenes también. Tal cual. Y justo hablando de los más jóvenes, porque ya lo mencionaba Mauricio, de repente si vemos la convocatoria de Costa Rica nos encontramos con jugadores jóvenes. Bueno, vamos con declaraciones. Habló Adrián Alonso Martínez y también Alejandro Brandt, jugadores de Costa Rica, justo sobre estos trabajos que están realizando para afrontar sus próximos partidos. Primero contra Guadalupe como local y luego contra Guatemala en Guatemala, siendo sin duda el partido más llamativo en esta fecha FIFA para la selección costarricense. ¿Qué dijeron los futbolistas? Lo vemos a continuación. Creo que el trabajo, día a día, creo que esa es la recompensa que te da, ¿no? Y bueno, creo que uno como un jugador siempre es lindo volver, siempre es lindo representar al país y bueno, creo que es un honor para mí. Siempre, siempre lo espero. Creo que uno siempre quiere ser llamado, pero bueno, creo que ahora que estamos pasando por un gran momento, espero ponerlo a prueba ahora con la selección. Sí, 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 creo que vengo con esa motivación, vengo con mucha confianza y bueno, esperemos que también se nos den la selección. Bien, creo que son rivales difíciles, hay que respetarlos y bueno, hacerlo de nosotros, ¿no? Porque vamos en casa ahora con Guadalupe y tenemos que ganar. Siempre un orgullo poder vestir la camiseta de la selección y con siempre una gran responsabilidad. Sí, sabemos que van a ser dos partidos, como siempre, difíciles. Así nos los planteamos en el resto de grupo, entonces vamos a trabajar para hacer unos buenos partidos, como lo venimos haciendo, que se quedó una buena base a lo que dejó el cuerpo técnico anterior, entonces tenemos que seguir por el camino que veníamos haciendo. No, la verdad que siempre es importante el apoyo de la afición, sentirlos en la cancha, porque para nosotros es una motivación extra ver a la afición apoyando a la selección nacional. Revisemos los partidos que se van a disputar en esta fecha de Nations League, es clasificatorio para Copa Oro, recordemos, no son partidos de eliminatoria para el Mundial, algunos han caído en una especie de confusión, no, la eliminatoria ya se detuvo y volverá hasta el otro año. Como se decía, ahora no, joven, estamos en la Nations League. Guyana contra Surinam, Costa Rica frente a Guadalupe, Guatemala recibe a Martinica, Guayana francesa ante Nicaragua, Jamaica recibe a Cuba y Honduras frente a Trinidad y Tobago. Pero estos son los partidos de la fecha uno. No participan en fase de grupos México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que son las cuatro selecciones de CONCACAF con mejor ranking y que automáticamente esperan ya rival en la fase de cuartos de final. Y señalar que esta es la Liga A, porque existe la Liga B y la Liga C. En la Liga B está El Salvador, por ejemplo. Y El Salvador también va a jugar, El Salvador, pero lo hará, repito, por la Liga B. Ahí está el detalle. Y cada sector con un formato distinto correspondiente a los grupos como tal. Ya miramos esos seis partidos que vamos a tener, que corresponde a dos grupos de seis selecciones cada uno. Los dos primeros lugares de cada grupo son los que clasificarán a los cuartos de final. Y los dos últimos son los que descienden, que justo le tocó a la selección salvadoreña en la edición pasada. Entonces está ese asunto de ascensos y descensos. Me gusta ese detalle. Lo que no me gusta, repito, es el formato. No me parece justo, pero bien. Allá la CONCACAF y sus cosas. Hasta la Champions se va a jugar en formato suizo. Pero igual no es justo. Igual no es justo. Es más, ¿se acuerdan ustedes justo con la Liga de Naciones, la primera vez que se realizó? CONCACAF, en lugar de basarse en el ranking de la FIFA y decir Ustedes van a la Liga A, ustedes a la Liga B y a la Liga C, usted dijo, ¿saben qué? Las ocho selecciones que estuvieron en el octagonal de la eliminatoria las metió de un solo en la Liga A. Y las demás van a jugar justo ese formato suizo. Hicieron una lista o una tabla de 36 selecciones. ¡36 selecciones! Y solo jugaron cuatro partidos cada selección. Dos como local y dos como visitante. ¿Qué sucedió? Jamaica, por ejemplo, se quedó en la Liga B. Y hubo otras selecciones que clasificaron a la Liga A porque tuvieron rivales más accesibles. El formato en el fútbol no es justo. Sí, pero es que estás descuidando algo que es el principal reto y son los espacios para poder jugar estos partidos. Y si quieres tener Nations League para clasificar a la Copa Oro que se juega cada dos años y al mismo tiempo se te va a cruzar con eliminatorias al Mundial, inevitablemente no puedes jugar un formato en el que vas a poder enfrentarte todos contra todos. Vas a tener en algún tramo que hacerlo así porque si no, no te va a alcanzar. No te da el calendario. No te da, Népta. A ver, podemos armar. Son 12 selecciones en la Liga A. Sí. Dividamos tres grupos de cuatro selecciones. ¿Está bien? Un partido contra cada selección. Se enfrentan entre todos. Claro, ya toca determinar local, visitantes, se toca determinar. Los tres líderes que clasifiquen directamente a cuartos de final. ¿Cuántos partidos? Sí, el problema es que en grupos de cuatro ocupas tres fechas. Y si quieres enfrentarlos todos contra todos, ida y vuelta. No, son cuatro partidos, ¿no? Podemos hacerlo. Bueno, tres jornadas. Sí, tendría que hacer tres jornadas y no te alcanza. A menos que, porque hubo una época que apiñaron, ¿te acordás? Tres fechas en una ventana FIFA. No, pero sí se puede. No, pero a ver, tres partidos por grupo, por selección. Tres partidos en el grupo. Sí, pero solo tenés dos fechas FIFA en septiembre y dos en octubre. En septiembre se juegan las primeras dos fechas. En octubre se juega la tercera. ¿A vos querés clasificarlos a semifinales de un solo? No, solo digo que los tres líderes de esos posibles grupos se podrían clasificar directamente a cuartos de final. Ah, después van a decir que no es justo, tienen que pasar los primeros dos. Mira, no quedan bien con nadie aquí. El tema es que no hay tiempo, no hay chance. ¿Y sabes qué? Pues está bien, puede que sea justo o injusto, pero ya conocemos las reglas. Eso sí. Hay que jugarlo así, así están. Correcto. Me parece, está repartiéndole paraguas a los técnicos. Ya van a empezar diciendo, escuché por ahí en Gol por Gol América y tienen razón, dice, este calendario nos afecta. Ya vas a ver, siempre sale uno ahí diciendo, la culpa es del calendario. Pero cuando lo ganan y les va bien, no dicen que la culpa es del calendario. Jamaica puede decir, qué bonito, me toca ir primero a Tegu, me zarandean y ya voy mal. Así es. No, una vez se desarrolle esta fase de liga de la Champions League, que todos van a estar atentos, me van a contar. Cuando se desarrolle, de repente van a ver un equipo, ¡hey! ¿Cómo se metió ese equipo allá? Ahí van a ver el rival, los rivales que tuvo. Y van a decir, ¡hey! Aquel muchacho de Gol por Gol América tenía razón. Eso van a decir, pero bien. Te me pones filósofo. Vámonos a la pausa, señor director. Después de la pausa tenemos mucho más aquí en Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Andamos repartiendo paraguas hoy para los técnicos atentos. Ya retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Gol por Gol América. Y seguimos hablando de esta fecha FIFA y todo lo que nos va a dejar con respecto a partidos oficiales y también juegos amistosos, partidos de preparación, que corresponde al debut de Javier Aguirre en su tercera etapa como director técnico de México. ¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre en los debut que ya tuvo con la selección azteca? Lo vemos a continuación. Tomen nota. Eso sí, ojo, siempre llegó como bombero a apagar el fuego. O sea, nunca fue designado como el técnico principal del proceso. Siempre llegó a ocupar el puesto de un técnico que dejó su cargo. La primera etapa fue en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. Su debut fue el domingo 1 de julio de 2001 en el Estadio Azteca. Logró derrotar por la mínima a la selección de Estados Unidos. Su segunda etapa, el debut, lo tuvo en la eliminatoria mundialista rumbo a Sudáfrica 2010. Su debut no fue positivo ya que perdió en el Estadio Cuscatlán de El Salvador por un marcador de dos goles a uno. Y su debut en la tercera etapa será este próximo sábado, 7 de septiembre. Este, para más tranquilidad de él, será en un amistoso internacional en el Rose Bowl enfrentándose a Nueva Zelanda. Así que en los dos debut que ha tenido con la selección mexicana, un triunfo y una derrota. En partidos eliminatorios, ahí el detalle. Y ahora se viene el amistoso internacional. Sí, en el primero, en casa. Bueno, el segundo ya de visita. Este, es que iba a decir, en casa. Va a jugar en el Rose Bowl. Ya te imaginas, la afición mexicana va a abarrotar el estadio. Hay un apego con Javier Aguirre, indudablemente, por su trayectoria como jugador y también por su trayectoria como técnico. Así que estamos a las puertas de esta nueva etapa en la selección de México. ¿Qué es lo que va a deparar? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos. México no va a disputar eliminatoria. Está clasificada a la Copa del Mundo. Y tiene el reto, ya que jugará varios partidos en casa, tiene el reto, cuando digo en casa, digo México, tiene el reto de llegar a ese tan ansiado quinto partido. Suena como disco ya rayado. Yo me imagino que hasta el mismo aficionado mexicano está hasta aquí de que le hablen del tal quinto partido. No quiere ni hablar, pero la plática es inevitable. Todos los caminos nos llevan al tal quinto partido. Pero, a ver, ahora con 48 selecciones, el quinto partido va a hacer quedarse en lo mismo que la vez pasada, ¿no? No, no, no. Por favor, no me le pongas más lío al asunto. Dejémoslo en quinto partido. No, pero sí. Y si sale un sexto, yo sé lo que me quieren decir. Si se llega al quinto partido y se queda eliminado en el quinto partido, va a ser otra vez en octavos de final. Señores, no sé qué hacer con el míster. Yo hablo del quinto partido, yo entiendo lo que me refiero, pero por favor, no me le transmitas más estrés al aficionado mexicano. Está suficientemente estresado que cada cuatro años el quinto y no llega. Hay que ir por el sexto. Y ahora Nepta dice, es que el quinto ya no baile porque te vas a quedar en la misma. Tenés que aspirar al sexto. Bueno, está bien que aspiran a más, pero miren el lío que me metiste. Mejor saludemos a nuestros compañeros de punto final. Por favor, compañeros, traten de ponernos orden desde ahí. ¿Qué es lo que se espera con esta presentación y la preparación de México ahora de la mano de El Vasco Aguirre? ¡Vamos con ustedes! ¡Saludos! Gol por Gol América, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos a Riven Norte, con mi Vero González y también Cecilio de los Santos, mi Ceci. Soy Jorge Carlos Mercader para platicar de la selección mexicana que tiene un par de compromisos amistosos en esta fecha FIFA porque el Mundial ya está en la bolsa debido a que es uno de los tres anfitriones para el 2026. Va a enfrentar primero a Nueva Zelanda en un compromiso donde el tricolor tendría que ser amplio favorito, pero ya conozco estas historias y no siempre son lo que parecen. Y Vero, ¿qué imaginamos para este compromiso con El Vasco en su tercera etapa? Exacto. Al frente de selección mexicana. ¡Qué buena pregunta! Te saludo, mi querido Merca y Ceci y amigos de Gol por Gol América. Un abrazo fuerte. Para mí esa es mi curiosidad. Yo quiero saber, primero que nada, bueno, ya vimos a los convocados, pero ¿cómo va a alinear a estos jugadores Javier Aguirre? ¿No? Si se va a ir con su línea de cinco, con la que venía jugando en Europa. A lo mejor México, el tricolor, no necesita esa línea de cinco, que juega con una de cuatro. En fin, pero yo quiero saber quiénes van a ser sus jugadores favoritos. Yo también me quedo con que siempre es una sorpresa esta selección mexicana. Queremos que siga avanzando, queremos que ya den una buena cara y sobre todo que ya está la vuelta del skin este mundial. Y que aparte queremos decirle también que le vaya muy bien a Javier Aguirre. Y es su tercera oportunidad, que al final también nos ha demostrado que es siempre lo mismo, ni más ni menos. ¿Quieren que nada más lo saque de la emergencia? Pues eso es lo que va a suceder. Hay algo que no es negociable. El esfuerzo, sobre todo para Javier Aguirre. Y me imagino, Ceci, una selección que mínimo lo que va a hacer es partírsela para que entregue resultados positivos. ¿Cómo se va, Jorge Carlos Mercadero? Un placer estar contigo, con ver y un saludo a toda la gente de Gol por Gol América. Se va a enfrentar a Nueva Zelanda. Es un equipo semi-profesional. ¿Me entendés? Semi-profesional. Por supuesto que digo, sería tipo un entrenamiento que te dé confianza. ¿Sabes dónde está Vanuato? No. Yo tampoco. Ese es el último partido de Nueva Zelanda. Ganó 3-0. Contra Vanuato. Ajá. Mi Vanuato de toda la vida. Ajá, de toda la vida. Sí, más o menos así. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces digo, la responsabilidad total para la selección y para el Vasco. Ya después, la disposición táctica y todo ese tipo de cosas. Ya depende de él. ¿Sí me entendés o no? Oye, qué bonito se ve. Está bonito. Van a ir de vacaciones todos juntos, porque se ve que su rival anterior la pasaban bien. Bonita playa, por cierto. Yo creo que en este caso de la selección mexicana, sobre todo el segundo compromiso contra Canadá, ese sí va a representar un reto de mayor complejidad. Entendamos algo. Han crecido bastante los de la hoja de maple. Tienen una selección que ha presentado un nivel muy competitivo. El Vasco yo no creo que le va a empezar a mover demasiado. Tendrá que asegurar, con lo que tienes, con lo que puedes, entrega resultados. ¿Cómo te imaginas ese segundo partido que va a ser el martes de la siguiente semana? Sí, mire, yo también quiero pensar que estos dos primeros amistosos, sobre todo con Canadá, va a ser el gran reto, porque bien lo dice Ceci, Nueva Zelanda a lo mejor no es su fuerte el fútbol en realidad, pero con Canadá yo creo que fue el que mejor dio imagen en esta Copa América de los de CONCACAF y por supuesto que van en su vida. Ahora, después le va a tocar a Estados Unidos, que sabemos perfectamente que eso es de ganarle sí o sí, sobre todo que por ahí el Vasco Aguirre ya tiene una experiencia donde sí una vez le ganó, pero también nos quedamos fuera de un mundial por no poderle ganar al máximo rival. Va a estar muy interesante esto y sí, que se queden con los mismos jugadores que ya vienen jugando, los mismos titulares, los inamovibles, como le quieras llamar, primero que no experimenten tanto y de ahí que se arranque a ver qué tal puede reaccionar la selección. Y una buena utilización de los recursos que tiene el tipo, ¿no? Porque creo que hoy, a no ser el Chucky Lozano-Ochoa, tiene lo mejor de México. Sí. Es la verdad. De acuerdo contigo. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo. Después, ¿cómo va a jugar y la idea y todo ese tipo de cosas? Bueno, ya tendrá él que plasmarlo en la cancha. Y Edson Álvarez, me acordé, pero por lesión. Que falta Edson, son tres. Por lesión, que se tiene que recuperar, ya está. Raúl Jiménez. Otro que ya metió gol, por cierto, en esta temporada. El torneo anterior acumuló siete en toda la campaña, no en Premier, cumplidos todos los compromisos disputados por allá. Veremos cómo le va a la selección mexicana. A nombre de mi Vero, a nombre de mi Ceci, a nombre de Punto Final, gracias a Babay por Goal América. Gracias, gracias, amigos de Punto Final. Siempre, siempre atrevido Ceci, ¿no? Sí, a Mateu. No, y alguna razón tiene, indudablemente. Pero el inicio tiene que ser así. No puedes tirarle al Vasco que el primer partido sea, por ejemplo, contra Estados Unidos. Está bien con una selección en la que, en teoría, ojo, en teoría, México debe superar. Ya va a subir el, sube el nivel de riesgo contra Canadá, que se gastó una tremenda Copa América. Pero tremenda Copa América. Esta no es la misma selección canadiense de hace diez años. Esta es una selección canadiense en un nivel altamente competitivo. Correcto. Sin duda es cuestión de ir poco a poco. Y justo lo comentábamos ayer en el programa. No se le va a pedir a México que comience y que nos muestre un fútbol champán en estos primeros dos duelos, tomando en cuenta que casi se comienza desde cero. Bueno, tal vez no. Pero espérate, si pierde contra Nueva Zelanda y no le van a caer las vipas. Ahí se le van con todo al Vasco. Pero, ¿qué tanta responsabilidad? En caso de un resultado así, que sería, por cierto, muy llamativo, ¿qué tanta responsabilidad tendría el Vasco? No, no, no. Lo que pasa es que recordemos que el aficionado mexicano está con la paciencia muy cortita. Ese es el tema. Muy cortita. Eso sí. Pero bien, hablando justamente de la selección mexicana y de jugadores que no están, ya fue presentado Guillermo Ochoa con su nuevo equipo en Portugal. Incluso ya tenemos imágenes de la llegada de Memo Ochoa a su equipo. El ABS Fútbol de la Primera Liga de Portugal ya está disponible para sumar minutos con su nuevo club en el fútbol europeo. Repito, Primera División de Portugal, Guillermo Ochoa. Es un grande Memo Ochoa. Luchador. Se aferró a no retornar de Europa, a buscar equipo, a moverse con su agente, y ya tiene equipo y se va a mantener en el viejo continente. Que no es poca cosa, hay que decirlo, la Primera División en Portugal siempre es una ventana, es una puerta. Y si lo hace bien, les guste o no les guste, Memo será candidato para ir a la selección nacional. Como arquero. La experiencia se cotiza. ¿Ok? Entonces repito, dependiendo del nivel que muestre Memo Ochoa, guste o no guste, si se muestra bien, va a volver a la selección. ¿Por qué vas a dejar de convocar a un futbolista que lo está haciendo bien? Javier Aguirre no es de esos técnicos, Javier Aguirre no filtra por la edad, ya sea que si es muy joven o es muy veterano, él filtra por la calidad. Y creo que eso es lo que veremos en la era del Vasco. Justo quedó demostrado en Sudáfrica 2010, cuando optó por utilizar al Conejo Pérez en lugar del propio Guillermo Ochoa, que venía surgiendo o venía demostrando una gran calidad. Yo sinceramente creo que una mejor opción para Memo Ochoa era volver al fútbol mexicano, tomando en cuenta su edad, aunque no fuera la América. Yo sí creo que era mejor una opción de esas que ir a un equipo que recién ha ascendido en Portugal. ¿Quieres que le dé algo al muchacho? ¿Cómo querés que vuelva a México y no pare la América? No, aunque no sea la América, no sé. No, 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 que se quede en Europa mejor. La misma prensa mexicana reconoce mejor Europa. La Liga MX está perdiendo competitividad y todos lo sabemos. Déjamelo allá al muchacho. Veamos los números más recientes de Guillermo Ochoa con su club más reciente, que fue el Salernitana del fútbol italiano. Este es el registro de Guillermo Ochoa defendiendo los colores del Salernitana. 41 partidos disputados y escuchen esto. 77 goles recibidos en su paso por Salernitana. Sí, pero vemos el contexto de este equipo. Oye, se perdía todos los partidos por culpa de Memo Ochoa. Si tenía encima todos los delanteros, era como que, ah, Salernitana, perfecto. Sume dos, sume tres. ¿Y qué va a pasar ahora con el ABS Fútbol de la Primera Liga de Portugal? Bueno, esperemos que marque mejor que el Salernitana, porque era una lágrima este equipo marcando. Entonces, todo el mundo decía, es que Gememo no agarra nada. ¿Y qué va a agarrar si lo tomaban a quemar ropa? Tenemos también el detalle de los goles prevenidos, negativo 3.86. Esta estadística es más o menos para determinar si el portero evitó más o menos goles de los esperados. Ahí sí está el detalle. Sí, es que se lo come el promedio de goles recibidos. Sí, es que ese es el asunto. Que hay que decir, en un equipo como Salernitana, sumar cinco vallas invictas es una proeza, ¿verdad? Es un acto heroico. ¿Qué querés que te diga? Yo soy Memo Ochoa Lover. ¿Qué te puedo decir? Entonces, las cinco vallas invictas sí fue por Memo, pero los goles en contra es culpa de la defensa también. Es una proeza. O sea, terminar con un equipo como el Salernitana, cerrar sin goles es una proeza tremenda. Y logró cinco. No, la verdad hay que decirlo. Le tocó un equipo flojo. Seguramente Ochoa tuvo que ver en alguno que otro gol. No es perfecto. Pero, insisto, si su nivel en Portugal es bueno, pues a mi criterio debe seguir siendo considerado para la selección de México. Yo no estoy diciendo para que sea titular, pero debe ser considerado. Jugadores experimentados con trayectoria te sirven en estos momentos porque México está en una transición. No se puede negar, Neptan. México está en una transición de veteranos a jóvenes. Quizá la aventura del Jimmy se fue muy al extremo cuando se quedó con poco jugador experimentado que pudiera trasladarle algo a los jóvenes. Y probablemente eso le afectó. Yo creo que el Vasco hará una transición un poco más pausada. ¿Cómo debe ser? Exacto, sí. Cuestión de, a ver, las convocatorias o los llamados se tienen que ganar con lo que se hace con sus equipos. Y esa es la responsabilidad de los jugadores que de repente, o al menos en este momento, se quedaron fuera del llamado de Javier Aguirre. Ser protagonistas con sus equipos y si eso sucede, van a ser convocados. Aunque no sucediera con el Chucky Lozano. Ahorita. Chucky ahorita ha tenido un buen inicio en la Eredivisie y no está convocado. Pasa algo, ya sabrán ellos. Bien, hablemos de la Liga MX y un movimiento que justo se confirmaba cuando ayer estábamos terminando Gol por Gol América. Se los informamos, Lucas Ocampo deja al Sevilla y se une a Rayados de Monterrey. En Sevilla dejó su huella marcada y un ejemplo es el gran evento de despedida que le realizaron. Justo escuchamos parte de las declaraciones que el jugador brindó despidiéndose del Sevilla y también hablando de cómo tomó la decisión de venir a jugar a la Liga MX con Rayados de Monterrey. Veamos. Decirles que me llevo el increíble recuerdo de mi último partido en el Sánchez Pijuán. Entrando de la mano con mis dos hijas y llevando la cinta de capitán de mi amigo y leyendo a Jesús Navarro. Y por lo último, a las tres personas que hicieron todo esto posible. A mi esposa, a mis dos hijas. Gracias por darme esa fuerza. Y el apoyo que necesité en todo momento. Por nunca dejarme caer en los momentos difíciles. Nada de esta historia increíble hubiera sido si ustedes no estaban a mi lado. Solo nosotros. Sufimos los que vivimos en esta ciudad. Y en este equipo. Lo felices que fuimos. Y siempre seríamos una familia Sevillita. Ahora sí. No crecí en la carretera de Utrera. Pero me voy siendo Sevillita para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla. Y creo que al final, tengo 30 años, me salió la posibilidad de rayados. Sentí que si me iba libre de este club, tampoco era la decisión que quería. Quería irme bien, despedirme de esta manera. Dejando también algo al club. Y después sé que voy a seguir compitiendo. Voy a un equipo donde compite, donde el año que viene va a jugar el Mundial de Clubes Nuevo que se hace. Entonces me voy con la satisfacción de que voy a seguir compitiendo. Y eso al final lo que me motivó para venir acá el primer día. Sabía que venía un club competitivo. Y hoy creo que me voy a otro. Entonces, una decisión totalmente familiar, personal. Y que creo que todas las partes quedamos contentas. También quiero decir que obviamente no se me hizo fácil. Bueno, lo que acabo de demostrar es uno de los momentos más duros de mi carrera. Pero bueno, siempre hay retos nuevos y hoy tomé la decisión de afrontar esto. Ahí está la despedida de Lucas Ocampos. Y ahora jugador de Monterrey. Y solo para cerrar el tema de Liga MX. Todavía está en duda el futuro del panameño José Luis Rodríguez. El Puma Rodríguez. Es un hecho que va a abandonar a la Estrella Roja. Equipo que estará en Champions. Pero el panameño va a moverse al fútbol mexicano. Y hay dos opciones. Se habla de la América y de León. La más fuerte es León. A espera de que se haga oficial. Vamos a estar atentos de lo que se pueda informar en las próximas horas. Con respecto al panameño José Luis Rodríguez. Y también se ha mencionado en estos minutos que César Montes podría dejar el Almería en España. Y se menciona que hay un acuerdo para irse a Locomotiv de Moscú por un poco más de 8 millones de dólares. Sería el segundo mexicano en la Premier Rusa tras Luis Chávez. Bueno, una liga que está aislada, ¿verdad? Completamente. No hay competiciones internacionales. Pero esos son algunos de los movimientos que se están mencionando. Mire usted cómo el Inter Miami anunció ya oficialmente que va a estrenar estadio. Pero ya mencionando el año. Ya sabíamos que le probaron el terreno, la zona, todo listo. Bueno, se dice, dice el club, que en 2026 estrenan su nuevo estadio. ¿Qué les parece? Ya no van a jugar por la zona de Fort Lauderdale. Está justamente saliendo del aeropuerto y ahí va a estar la nueva instalación del Inter Miami. Así lo anunciaron. Vean. El aeropuerto es la mejora de la zona de Fort Lauderdale. Espectacular, ¿eh? Se mira el estadio. Ya por lo menos la zona en donde lo van a construir ha sido aplanada y me imagino que van a iniciar en cualquier momento. Ok, iremos a la pausa, pero ojo, ¿eh? Porque la revista France Football ha estado muy activa hoy durante la mañana. Está anunciando ya los nominados para los distintos premios para la gala de Balón de Oro. Ya hay nominados para el premio Copa, hay nominados para el fútbol femenino también. Y estamos a la espera de ese listado final de los nominados para el Balón de Oro de Varones, que siempre genera polémica y que ahora se mira así como... ¿Qué digo? Mejor voy a esperar a ver los nominados y después les voy a dar mi comentario. Porque está en proceso y están apareciendo ya, esa información va fluyendo y aquí se lo vamos a contar en Gol por Gol América. Por ahora la pausa, tenemos mucho más a través de Fox Deportes. Es una semana en la que reiniciamos. Inician las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. Y por supuesto, hay tremenda expectativa. Hablemos de Perú, porque Perú ya está anunciando una muy buena venta de cara al duelo ante Colombia. Y para hablar sobre esto, José Espillaga ya nos acompaña. Hola, José. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, Nathalie. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Gol por Gol América. Sí, es una buena venta, más de 30.000 entradas, pero también hay que decir que la expectativa es menor. Se suelen acabar los tickets mucho antes de lo que ha pasado en esta oportunidad. Los precios han subido un poco, pero la posición de Perú y cómo está también lo que pasó en la última Copa América hace que la expectativa y en general el público no lo acompañe del todo. Vamos a ver si en los últimos días ya terminan de venderse las entradas, que creo que va a suceder, pero es raro que suceda tan tarde. A ver, son estadios diferentes, pero solo para ponerles un ejemplo, Alianza Lima ya vendió todos sus boletos para el posible debut de Paolo Guerrero en la Liga de Perú. No, pero ¿qué estás mezclando? Mira, José, hoy ha llegado intratable. Mira el relajo que está armando. Yo creo que se dueña con Paolo Guerrero. José, no estoy mintiendo. O sea, que tenía que convocar a Paolo, tenía que convocar. ¿No sé lo que quieres decir? Solo estoy vicino a hablar de Paolo Guerrero. No, el detalle aquí está en el tema anímico y ahí está el asunto, porque lo señalaba José, en otras circunstancias no tendríamos boletos en este momento para partido de local de la selección peruana. No tendríamos boletos. Mientras tanto, el Alianza Lima va a tener su partido con Paolo Guerrero y ya los aficionados agotaron. Entonces está el tema anímico y eso tiene que ver con los resultados, obviamente. ¿Qué esperar de este duelo? El asunto es conseguir resultados favorables, José, porque si no, el margen de error se irá reduciendo partido a partido pensando en clasificar a la Copa del Mundo, que es el objetivo. Sin duda. Creo que pensando en la tabla y lo estratégico, un empate no es un mal resultado, sobre todo también viendo que Colombia viene muy bien. La expectativa es ganar, pero no perder desde mi perspectiva es bastante importante, porque, bueno, sumas uno, recordemos que los rivales directos son Chile, Paraguay, Bolivia. Entonces creo que sumar siempre es importante y del local con más razón. Ok, entonces ya vemos, la expectativa no está en el nivel que quizá los federativos quieren. Igualmente, Perú tiene una tremenda, tremenda responsabilidad con su nuevo técnico para traer los resultados que necesita. Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, es definitivo porque Perú está último y salir de ahí es urgente si se quiere esperar clasificar al Mundial. Es el debut de Fossati, que no va a estar en la banca de suplentes, como ya le hemos mencionado anteriormente. Es el debut y es importante que por lo menos muestre intenciones que con Reynoso no hubo, con él sí, pero todavía faltaba la eficacia de cara al arco, algo fundamental en este tan lindo deporte. José, ya para cerrar el tema de la selección, en las últimas horas se ha confirmado la baja de Franco Sanelato por problemas de salud. ¿Qué información hay al respecto? ¿Se convocó a alguien más en su lugar? Coméntanos. Efectivamente, Franco Sanelato no va a poder estar. Ya venía siendo tocado en Alianza Lima. Ahora parece que no será algo muscular, sino algo más bien de salud. En su lugar han convocado al joven, Max Loren Castro, de Porte en Cristal, y hace que ya se reconfigure el plantel. Hay que decirlo, Sanelato no iba a ser titular y probablemente ni siquiera iba a ser convocado para la última lista, pero sí es una baja que ha tenido que subsanar el director técnico de la selección peruana. Perfecto, José. Eso en cuanto al duelo de eliminatoria. Quiero pasarme ahora a hablar de Liga porque se conoció sobre la reducción de la sanción aplicada a Alex Valera y está habilitado para medirse a universitario. Actualizanos un poco con esto. Sí, a ver. Este caso de Alex Valera era por una pelea que se generó contra Melgar hace unas cuantas fechas y suspendieron a Valera cuatro jornadas. Después de una apelación, se redujo. Esto obviamente generó polémica porque recordemos que después del partido con Melgar, Alianza Lima, que no tenía nada que ver con ese partido, ni siquiera jugaba la siguiente fecha contra la U ni nada por el estilo, sacó un comunicado pidiendo sanción. La sanción se dio, no por el comunicado de Alianza Lima, pero se dio para los jugadores involucrados. Universitario pidió reducción de sanción y se le dio. Obviamente tras esto, Alianza Lima ha vuelto a salir a reclamar, a decir que no le gusta y además le sumo otro comunicado más de Alianza Lima con respecto a esta polémica. Alianza Lima sacó en las últimas horas otro comunicado con respecto al médico de la selección peruana que también ha trabajado en universitario, trabaja en universitario, diciendo que prefiere que no atiendan a sus jugadores, lo que también... Y poniendo en duda el propio profesionalismo del médico, ¿no? Oíme. A ver. Desde fuera, tengo que admitir que me gusta esa rivalidad. Desde fuera, siempre y cuando... Hay un límite, claro. Siempre hay un límite. Pero esa rivalidad que tiene la Alianza Lima con universitario desde aquel título del 34... No, me gusta, me gusta. Repito, siempre y cuando no se cruce esa línea. Pero ahí está el asunto. Entonces, Alex Valera ya está disponible, aunque no le guste la Alianza Lima y podrá ser utilizado por el técnico siempre y cuando lo consideren. Pero yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta, José. O sea, sí. Si el médico de la selección peruana no puede tocar a los jugadores de Alianza, ¿quién los va a atender? ¿Mandaron ellos un médico? ¿Cómo va a funcionar allí? Sí, pidieron que se cambie o que por lo menos se le dé licencia de uno de los dos lados. Lo que obviamente no ha tenido respuesta por el momento, pero está dejando un precedente que parece ser una estrategia de la diligencia de Alianza a dejar siempre el precedente a través de documentos, pero ya tantos documentos también parecen estorbar, ¿no? Y no generar lo que gusta. Tengo que reconocer que la directiva de Alianza ha demostrado que son máster en molestar a sus rivales. Son máster, ¿ok? Lo hicieron en el aniversario, lo están haciendo. Esto de ahorita es increíble. Yo no lo había visto. O sea, al médico de la selección le pido que no me toquen mis jugadores. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser? Y muchísimo. Siempre sacan comunicados, siempre están al tanto de lo que pase con la U para dar respuesta o para de alguna manera jugar su propio partido, ¿no? Lo que también se dice. Hay que decirlo, de los universitarios también juegan su propio partido, de las declaraciones, un poco menos comunicados, pero sí desde la provocación en los medios. ¿Y quiere Alianza Lima aguarle la fiesta del centenario con el tema del título local? Por eso se habló mucho de la presentación de Paolo Guerrero, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa al final del torneo, pero sí está interesante esta lucha por el título en el fútbol peruano y todas las noticias que van surgiendo. Recordemos que la actividad se va a reanudar 14 de septiembre, 15 de septiembre de ese fin de semana de la Liga Peruana tras este parón por fecha FIFA. José, como siempre es un gusto que nos acompañes aquí en Gol por Gol América. Un abrazo. Gracias, José. El gusto es mío. Un abrazo. Vámonos a la pausa comercial, no nos cambia, tenemos más de esta eliminatoria de Conmebol, así que atentos, ya volvemos. Continuamos, continuamos con más de Gol por Gol, y seguimos con la previa de estos partidos de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo en Sudamérica. ¿Cuáles son los duelos que nos esperan? Justo veamos ese detalle de los próximos partidos en la eliminatoria de Conmebol, Bolivia contra Venezuela y Argentina contra Chile. Estos dos partidos se van a desarrollar este jueves por la jornada 7 de la eliminatoria. Y seguirá la fecha 7 con los duelos entre Uruguay y Paraguay, que será el último partido de, bueno, ya hay que decirlo, una leyenda en el fútbol uruguayo, Luis Suárez. Brasil frente a Ecuador. Recordemos que hoy Brasil está fuera de puestos de clasificación. Increíble. Y Perú ante Colombia. Es la fecha 7 de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo que vuelve a la actividad mañana. Y ya hablábamos de Brasil, saludamos a Juan Andrés Ponce para hablar del rival de Brasil, Ecuador, con un nuevo técnico. ¿Cómo está Juan Andrés? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Mauricio Neptalí, como siempre el gusto y el placer de estar acá con ustedes. Así es, arranca una nueva etapa en el fútbol ecuatoriano con la llegada de Sebastián Baikalchese. Será un partido sumamente bravo a tener que debutar contra Brasil y súmale al historial que Ecuador jamás ha ganado en Brasil. Pero bueno, ¿cuándo puede ser el momento si no es este? Con un Brasil que está, como dijeron, fuera de las eliminatorias y creo que en uno de los peores momentos que ha tenido en los últimos años. De ahí Becachés esta semana que ha tenido de trabajo con Ecuador y lo que se ha podido escuchar de él es tratar de unir al grupo, tratar de volver a sentir unión sobre todo entre la afición y los jugadores. Algo que se había perdido mucho con Félix Sánchez Baja al mando. Ahora Becachés el discurso y bueno, los jugadores han sentido un poco más cobijados como era en la era de Gustavo Alfaro. Recién el día de hoy Becachés se pudo tener equipo completo con la llegada de Echner Valencia justamente que había viajado de Brasil. De ahí todos los otros jugadores ya han venido llegando y Ecuador partirá el día de mañana en vuelo charter directo a Curitiba para lo que será su partido contra Brasil del día viernes a las 20 horas de Ecuador. Entonces de ahí el equipo está listo hay todavía muchísimas dudas en cuanto al esquema en cuanto a los jugadores titulares porque la más importante es que Ángelo Preciado tiene suspensión y Ecuador en la lista de convocados no tiene otro lateral derecho de oficio es decir ya empezaron las dudas ahorita para armar el once de Ecuador porque al no tener lateral derecho se plantean varias cosas va a jugar un central como lateral derecho que ya lo ha hecho Javier Arriaga y que vuelve a las convocatorias va a jugar con línea de tres y con carrileros quien va a ser el lateral derecho y también el lateral izquierdo porque el que siempre había sido era Pérez de Estupiñán pero Pérez de Estupiñán recién hace dos semanas volvió a las convocatorias del Brighton ahorita fue convocado pero no creo que Pérez de Estupiñán esté para ir a jugar en Brasil 90 minutos entonces son cosas que en estos días de trabajo seguramente se irán despejando las dudas en cuanto a lo que podría ser el once de Ecuador contra Brasil correcto pero más allá de la situación actual de Brasil todos estamos conscientes de que la visita representa un reto demasiado grande para cualquier entrenador que hubiera llegado y más en ese escenario que es su debut con la tricolor ahora Juan Andrés yo no quiero acusar a nadie porque no me consta yo no estuve ahí o sea nada absolutamente nada ya vas ya vas yo solo voy a leer lo que se informa y textualmente detuvieron a un supuesto espía ecuatoriano grabando las prácticas de Brasil están viendo fantasma los brasileños están viendo fantasma se la están inventando para ver si levantan a esa selección de Brasil si yo creo que esas cosas en realidad son difíciles de comprobar y bueno yo creo que hoy en día con los accesos a los entrenamientos y tantos accesos que hay tantas redes creo que no es tan complicado tener acceso a información y no creo que Sebastián Becaché se quiera hacer eso además de que Brasil es una selección potencia mundial y por más de que le veas 500 veces entrenar no es que te va a indicar algo más o algo menos lo cierto es que Brasil no está en su mejor momento y Ecuador empieza un nuevo periodo con toda la ilusión sabiendo que es un partido sumamente complicado y que bueno dentro de cuando tú haces el análisis de dónde puedes sacar puntos se sabe que en Brasil es sumamente complicado y que de hecho Ecuador nunca ha ganado así que creo que las expectativas son más por qué puede hacer Ecuador en el campo de juego cómo puede rendir más que por el resultado porque perder con Brasil no te va a dejar fuera del mundial pero perder de local sí te deja fuera del mundial entonces creo que Ecuador tiene que centrarse en encontrar ese once despejar dudas que el funcionamiento y la idea de juego de Becachese caigan los jugadores y bueno eso porque todavía hay dudas porque en la convocatoria que es lo que más se le recriminaba a Félix Sánchez cuando él estaba también están sucediendo ya conté esto de lateral derecho y que no hayan llevado a otro me parece increíble quizás lo que lo que tenía pensado Sebastián Becachese en eso era usar a Cristian Ramírez que es lateral izquierdo y también juega por la derecha pero se lesionó lo que me parece increíble es que teniendo todavía tiempo no hayan convocado a ningún otro lateral derecho sí buen punto buen punto ahora para este partido creo que el panorama es diferente a otras eliminatorias sí Brasil sigue siendo favorita en un gol ante Ecuador jugando en casa pero esta selección de Brasil se encuentra ha estado envuelta en crisis de juego yo siento que Brasil va con una presión que no es habitual y he notado y lo vimos en Copa América que este grupo bajo presión no ha estado trabajando bien empiezan a caer en escenarios de cuadros ansiosos y escasea la calidad si Ecuador logra enredarle el juego a Brasil como sucedió en Copa América lo pudo hacer Costa Rica por ejemplo yo creo que Ecuador tiene posibilidad de pescar algo en su visita sí yo estoy 100% de acuerdo por eso decía si no es ahora entonces ¿cuándo va a ser? porque si estás agarrando un Brasil que está pasando creo que no recuerdo un Brasil tan flojo de los últimos 20 30 años entonces creo que es el momento pero ahí viene el otro lado quizás para esta clase de partidos en lo que BKH recién está empezando se pone un poco cuesta arriba porque está recién empezando a tener a los jugadores ahí donde viene a mi mente el tan criticado Félix Sánchez Vázquez quizás como ya los conocía ya había una idea un poco más clara ya tenía más entrenamientos quizás para este partido hubiera sido un poco mejor pero bueno no podemos vivir de sucesos lo cierto es que está Sebastián BKH como nuevo técnico y que tendrá que implementar su idea que repito eso es lo más importante para Ecuador fuera del resultado que el funcionamiento vaya bien la idea vaya bien y Ecuador va a un gran partido y por qué no tratar de sacar un punto o llevarse tres en este momento en el que Brasil la está pasando bastante mal perfecto Juan Andrés tendremos contacto nuevamente contigo el viernes ya para la previa directa del partido tal vez para entonces ya hay un panorama más claro con respecto a cuál será el once titular de la selección ecuatoriana que le andaba el dron también tal vez sí esperemos esperemos estos días para que Sebastián BKH se siga trabajando y aclarando esas dudas porque fuera de la defensa también en el medio hay que ver quién va a acompañar a Moisés Canicedo quiénes serán sus extremos titulares porque convocó a varios entonces creo que estos días serán importantes para ir alineando cuál será el once que enfrentará Brasil y sobre todo cuál será el esquema que utilizará Sebastián BKH así que bueno nos veremos más adelante en la semana un abrazo a los dos hasta la próxima chao chao gracias Juan Andrés Ponce hablemos ahora de Chile está trabajando para afrontar su próximo encuentro de eliminatoria nada menos y nada más que frente a Argentina aquí están las declaraciones de Ricardo Careca el técnico de la escuadra de Chile yo lo veo Argentina bien o sea y si usted me pregunta a mí preferí que esté Messi o que no esté Messi yo te digo no prefiero que no esté Messi o sea en cuanto a una observación pero eso no no invalida la categoría o o la o todos los recursos que tiene la selección argentina los valores importantes que tiene la selección argentina pero yo creo que en cuanto a eso hay una coincidencia generalizada o sea prefiero que esté prefiero que no esté no bueno yo prefiero que no esté en este momento es importante eso pero bueno pero eso no desconozco que más allá de todo esto ellos son capaces de resolver Argentina es capaz de resolver la situación de hecho lo ha resuelto cuando no ha jugado Messi ha tenido buenos resultados y buenos rendimientos hemos analizado y estamos analizando cuando Argentina no contó con Messi no contó con Di María por ejemplo ellos han sacado los partidos adelante con un gran resultado rendimiento también o sea que en cuanto a eso no varía todo lo que tenga que ver en este momento y en este presente de Argentina no varía que esté uno u otro pero bueno vamos a tratar esencialmente de fijarnos nosotros en lo que nos conviene a nosotros y bueno eso es lo más importante por lo menos para mí ya comenzaron seis fechas Chile tiene que encontrar los resultados y el rendimiento esto es totalmente diferente a cualquier tipo de proceso es entrar y bueno ya estamos en plena clasificatorias y bueno a partir de ahí es encontrar rendimiento y resultado así que tiempo no hay y aspiro y confío de que lo podamos hacer independientemente de cómo venga o los antecedentes que haya en esto de lo que vos mencionás respecto a los goles confío en que pronto nos vamos a volver a reencontrar con el gol tenemos todos los argumentos como para poder hacerlo así que en cuanto a eso es lo que lo que les puedo transmitir es esa confianza que tenemos como cuerpo técnico yo también o sea si me ponen a elegir entre que Messi esté en el rival o no esté pues ojalá que no esté Messi y eso es lo que señalaba Ricardo Gareca mañana tendremos más detalles en la previa de ese partido entre Chile y Argentina por la eliminatoria sudamericana también brindó declaraciones Miguel Menentiel el jugador de Boca Juniors convocado con la selección uruguaya y con bastantes opciones de tener minutos tomando en cuenta las numerosas bajas que tendrá Uruguay por el tema de sanciones veamos que fue lo que dijo sobre esta convocatoria y sobre esa posibilidad de sumar minutos contra Paraguay y contra Venezuela en estos partidos de la eliminatoria hola Miguel como estás felicitaciones por la convocatoria hola como está muchísimas gracias es tu primera convocatoria habías estado muy cerca de la Copa América pero quedaste ahí ¿lo tomás como una revancha? sí, sí obviamente la verdad que también estuve feliz esa semana que estuve acá y ahora encontrarme en una fecha de eliminatoria la verdad que muy feliz muy feliz por este por este espacio que se me ha dado y contento ¿soñas con estar en la cancha? ¿soñas con hacer un gol? sí, la verdad que sí que uno de niño ya sueña con llegar un momento a la selección hoy me toca estar acá y la verdad que estoy muy contento sos un jugador especial tenés una confianza que hasta contagia ¿crees que es momento que es tu momento de empezar a escribir tu historia en la selección? sí, la verdad que me encuentra en un gran momento en lo personal haciendo las cosas bien y bueno ojalá que en algún momento me toque estar ahí adentro de la cancha y bueno y demostrar lo que me trajo hasta acá hoy en Boca tenés de compañero a Edinson Cavani ¿hablaste algo? capaz que antes de la Copa América o mismo ahora antes de venir sí, la verdad que con él hablo mucho es más de las selecciones hemos hablado un montón y nada siempre me ha dado para adelante me ha dado aconsejado y la verdad que le agradezco mucho justo tu apodo La Bestia es el apodo de Luis Suárez el que se retira sí ¿qué significa para vos venir con esa carga de ocupar el puesto de o intentar seguir lo que hizo él antes? la verdad que Luis hizo una carrera impresionante todo lo que le ha pasado en la carrera ha sido magnífico y estar detrás de uno de los mejores nueve del mundo es algo chocante pero bueno uno lo toma de la mejor manera tratar de demostrar lo que viene haciendo constante y bueno tratar de meterle y lo que toque le vamos a meter con todo sos tímido pero pudiste hablar algo con él sí, sí hemos conversado un poco sí alguna que otra risa nos tiramos por ahí pero nada también uno le da un poco de vergüenza también cuando ve esos jugadores pero bueno trato de disfrutar esos momentos con él gracias Miguel y suerte dale muchísimas gracias María mañana mucha más información de esta eliminatoria de Conmebol que retorna a la actividad rápidamente antes de ir a la pausa los nominados a mejor sub-21 balón de oro está Joao Neves Savinho Saire Emery Lamin Yamal Matis Tell además de Pau Cubarsi Alejandro Garnaccio además aparece Maino Conate y Arda Guler son los nominados ya van apareciendo nominados también están los técnicos las nominaciones para el mejor técnico del año Lionel Scaloni Pep Guardiola Gasperini Luis de la Fuente Ancelotti y Xavi Alonso para técnico del año y siguen saliendo los nominados perfecto a la espera entonces de esos finalistas o esa el listado final del balón de oro que es el principal premio que este año pues está ahí como veremos en veremos está así como es lo que hay hay que decirlo es lo que hay o sea sin CR7 y sin Messi es lo que hay es lo que tenemos que leer es lo que hay así hay que decirlo hay que aceptarlo duele pero es que son dos monstruos imagínate y lo comparas con lo que hay uno dice es lo que hay es lo que hay pausa no nos cambie regresamos con más seguimos con más de gol por gol américa y esta temporada nosotros la estamos disfrutando en Fox Deportes porque ahora disfrutamos de la serie A de Italia y hay noticias más allá de que estamos en parón por fecha FIFA siempre hay movimientos en los equipos italianos por ejemplo del Napoli han informado que Víctor Ossimén no va a jugar esta temporada con el equipo era un secreto a voces y ya se ha informado donde va a jugar será en Turquía y justo veamos imágenes de la llegada de Víctor Ossimén para sumarse a su equipo Galatasaray a través de un comunicado este día Napoli ha publicado lo siguiente el Napoli anuncia que ha cedido temporalmente los servicios deportivos del futbolista Víctor Ossimén al Galatasaray hasta el 30 de junio de 2025 paralelamente el club llegó a un acuerdo con el socio para una opción a su favor de renovar el contrato hasta el 30 de junio de 2027 esto es lo que informaba el Napoli justo este día sorprendió un poco sobre todo por la temporada por lo bien que le iba a Ossimén pero fuera del campo no vamos a negar el jugador enfrentó conflictos no disciplinarios digo sino ataques situaciones complejas incluso algunas publicaciones del mismo equipo a través de redes sociales exactamente exactamente digo sorprende por la calidad lo malo es que la relación hacia adentro no fue la mejor así que ya está en Turquía y va a jugar con el Galatasaray Víctor Ossimén bueno esto en cuanto a jugadores que salieron pero hay jugadores que llegan el caso de Tami Abraham jugador de el Milán ahora bueno en su presentación como nuevo jugador de el club y digamos que en este mercado de fichajes y estos movimientos los clubes siempre hay un espacio para ese último instante ese último chance que queda para poder enganchar la llegada de un jugador la pregunta es y muchos se la hacen pero ¿por qué esperan hasta lo último? bueno muchas veces es que hay un poquito ahí que queda a veces son lesiones que se dan y hay que buscar un sustituto con poco espacio pues aquí lo que dijo el jugador estaba muy emocionado por venir a un club tan bueno llegué y el entrenador Paulo Fonseca me preguntó si estaba listo para jugar contra la Lazio y le dije que por el equipo por los aficionados y por la ciudad siempre estoy listo sin importar lo que sea me pusieron en una ubicación en la que jugué y ayudé a tener un impacto en el partido así que no podría estar más encantado ahora solo se trata de asentarse y con suerte lograr más victorias para todos desde que crecí cuando era niño este club era el club más grande del mundo ha ganado trofeos importantes ha ganado muchas competiciones ha tenido grandes jugadores así que en primer lugar es un honor para mí estar aquí y jugar en una ciudad tan fantástica en un estadio tan fantástico con aficionados increíbles este es un club que ha ganado muchas cosas y quiero ser parte de esa historia así que en la medida de lo posible voy a ayudar al equipo y con suerte conseguir algún título al final de la temporada esa es mi ambición es mi sueño es lo que quiero lograr a ver emocionado muy ilusionado se miraba Abraham veremos si lo consigue esa es la ambición de la Semilán que siempre es un equipo llamado a ser protagonista antes de irnos a la pausa para que no nos olvidemos veamos cómo quedó la tabla de posiciones de la Serie A luego de las jornadas que logró desarrollar antes de este parón de la fecha FIFA teniendo a cuatro equipos empatados en puntos Inter de Milán Juventus Torino y Udinese siete puntos cada uno peleando por el liderato de la tabla así ha arrancado todavía muy poco partido pero si se ve que va a estar peleada la temporada en la Serie A ya le contaremos cómo regresan esas transmisiones después de el paréntesis fecha FIFA pausa comercial hay más información aquí en Gol por Gol América retornamos gracias por continuar con nosotros habló Joan Laporta ayer brindó se refirió a varios temas la salida de Gundogan la actualidad del club y la relación actual con el Madrid de telenovela veamos y Kai Gundogan es un grandísimo jugador y una excelente persona el año que hemos podido estar con él ha sido magnífico como persona y como jugador insisto lo que pasa es que después después de una reunión de Gundogan con Flick y después imagino el de valorar la situación que tenemos en la plantilla deportivamente pues él ha decidido pues que que quería irse verdaderamente estamos muy satisfechos con el trabajo que se está haciendo nuestros ejecutivos y ejecutivas que están consiguiendo algo que parecía si me apuras parecía imposible y algunos pronosticaban que no se podía hacer que esto tardaría 10 años en recuperarse y hoy lo vamos a hacer en el mínimo tiempo posible en 3 años el Barça culminaremos la recuperación del Barça en todos los ámbitos las relaciones con el Real Madrid están mal porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable las demandas ahora ya no sé cuántas tenemos demandas de rectificación de falsedades y no sé del orden de una veintena y bueno en este sentido que sigan ellos haciendo lo que consideren que nosotros pues evidentemente también haremos lo que consideramos bien y estaba en las declaraciones de Joan Laporta no creo que todo esté tan bien como él dice pero pero tiene su derecho a defender el trabajo que está realizando junto a todo su equipo el Barcelona bien hablando de la Liga de España han surgido unas declaraciones que brindó Vinicius justamente a CNN Sports y esas declaraciones le han dado la vuelta al mundo justo pasamos con esto porque dijo lo siguiente veo y siento la diferencia en España que la gente puede que todavía sea racista pero hoy en día tienen miedo de expresarse en el campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras tres personas incluso fueron a la cárcel por insultarme en uno de los partidos mencionaba Vinicius en parte de la entrevista pero sin duda la sección donde más conflicto ha generado las declaraciones de Vinicius han sido las siguientes donde mencionó y lo digo textualmente espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a alguien por el color de su piel hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel porque si en 2030 las cosas no evolucionan creo que hay que cambiar de lugar el mundial porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo es un poco complicado mencionaba Vinicius después quiso como como que se dio cuenta lo que había mencionado y mencionó que no todos son racistas aunque anteriormente se equivocó generalizando que la mayoría no lo era pero que hay unos pocos que sí y que bueno tiró una bomba Vinicius ya reaccionó la autoridad municipal de la ciudad de Madrid pidiéndole a Vinicius que se retracte porque claro esto deja muy mal a España que es sede del mundial 2030 y Madrid aspira también a ser sede de la final de la copa del mundo del mundial 2030 Vinicius hay Vinicius hay Vinicius así las cosas ya veremos como a su regreso seguramente será tema porque por ahora está concentrado con la selección de Brasil declaraciones de Vinicius Junior tramo final del programa todavía France Football sigue anunciando ya anunció candidatas a mejor jugadora del año el premio Balón de Oro está ahora con los candidatos y candidatas a mejor técnico en la dirección técnica de un equipo de una selección femenina o equipo femenino y van a cerrar nos imaginamos con el listado de candidatos a el Balón de Oro Varones mañana todos los detalles nos despedimos si gracias para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!